Novena en esta vida Siempre firme y con cuidado Mi respeto no confieso Siempre quitarse el sombrero Caprichoso y aguerrita Dice niña la verdad Que se le admira a la mujer Que le interpreto De oro fue su cuna y todo Gracias a sus padres Flujos de amantones No sabía de tener hambre Pero en este mundo Nunca deberás confiarte No interesa se echan Con letrero de amistades Tanto a ti es tanto vales De los dichos más reales Para mí es más retrobable Más no hay prueba En superábil o rajarse Es una de sus cualidades Y aunque oscurece Nunca se apaga la chispa Para las pruebas de la vida Y esta lista Al levantarse aprendió de cualquier caída Y la familia es su tesoro más preciado Gran fortaleza por ellos ha demostrado Son el motivo de las cosas que ha logrado Les seguiremos informando Y desde la melena para el mundo Porque las mujeres también pueden Puro estilo Y escalona music Muy buenos recuerdos Aún conserva de su infancia Pero las traiciones cambiaron las circunstancias Así como hay altas También existen las bajas Una mente positiva Su arma y gran ventaja Un día con día gano confianza Tuvo muchas enseñanzas Poco a poco La balanza con justicia Se inclinaba y alineaba Mi favor se acomodaba Lo que se le antoja Se da el gusto trabajando Ganarse las cosas No le gusta regalado Una escapadita Se avienta de vez en cuando Un poco discreta Cuando se le antoja un trago Las mujeres también pueden Pues nada de malo tienen Cada vez que ella lo quiere Sin pensar No se consiente Se divierte Y disfruta de los placeres Y aunque oscurezca Nunca se apaga la chispa Harán las pruebas De la vida Y ya está lista Por la melena Y California Anda bien pila Y la familia Es su tesoro más preciado Gran fortaleza Por ellos ha demostrado Y la de ejemplo El señor ruso mencionado Y aquí la historia ha terminado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!